Oración a la Virgen de Guadalupe. Hola, morrita, que así te llaman. Virtuosa dama de estas que reposa en un manto sobre tu dulce cabeza. Mira a tus seguidores mexicanos y bendice. Le recibe adoraciones y cariño de nosotros, tus pobres y siempre queridos hijos. Danos la satisfacción de siempre tenerte aquí en esta tierra en la que hiciste un día aparecer. Y gracias a Juan Diego por nacer para comunicarse contigo y ser tu entesora ante el hombre. Señora o gran madre de Dios, alaba a este pueblo tuyo que se consagra con gran gusto a ti. Tú que nos das todo para ser felices. Tú que nos proteges y abogas ante los grandes por nosotros. Para siempre tendrás hijos fieles a ti en este pueblo muy querido llamada Virgen de Guadalupe.